Diputada María Elisa, que nos comentaras respecto a la iniciativa de la cuestión de la miel. Sí. Primeramente, quiero decir que si nos preguntaran qué necesitamos para la vida, pensaríamos en el agua, en el aire, pero no en las abejas. Y en realidad las necesitamos. El 85% de los cultivos la necesitan por la polinización. También la comida del ganado se necesita. La abeja es considerada como un ganado, pero a la vez no se le da esa importancia que tiene, tal vez por lo pequeña que es. Y me interesa que se dé a conocer todo lo relevante de la miel, del polen y la apicultura. No solo están desapareciendo las abejas, sino también los apicultores. El 80% del padrón de apicultores tiene más de 50 años y esta actividad no está siendo atractiva para los jóvenes. Entonces es necesario involucrar a los jóvenes, a las mujeres en esta actividad. México es uno de los principales exportadores de miel. Sin embargo, desde el 2015 a la fecha ha disminuido en un 11% esta exportación. También está disminuyendo la producción de miel. Están desapareciendo las abejas. Entonces desaparece la vida. Necesitamos tener más abejas. La abeja es muy importante. La miel es muy importante. La apicultura es muy importante. Sin ellas no tendríamos vida. Sin ellas está la parte económica. Está la parte de la salud. O sea, debemos impulsar muchos estudios científicos acerca de polen, abeja, todo el derivado de lo que es la miel. Está uno donde nos dice que la miel no afecta a la glucosa. Y si consumiéramos más miel y menos azúcares seríamos menos obesos. Hay infinidad de temas de la miel en cuanto a la parte médica que se debe impulsar. Mucha gente no conoce lo que es la parte de las meliponas, que es esta abeja sin aguijón, de la parte cultural, donde el Dios permite para que conviva con el humano que esta abeja no tenga aguijón. También esta miel la utilizan mucho para las cataratas. Tiene una parte de la historia que estamos dejando perder porque son auténticos mayas estos descendientes y la están cuidando y se están contaminando sus tierras. Nos comentaban que en Campeche se cultiva mucha soya y la tierra es porosa y todos los químicos y todo lo que le ponen a esta soya para que se desarrolle está afectando lo que es esta parte de la melipona. Y ahí hasta les hacen rituales a estas abejas. Por ejemplo, desde sus antepasados y cuando una mujer sale embarazada, le cortan la rama, está la colmena y debe de comer miel todo el embarazo y hasta que amamanta a su hijo, termina de amamantar. Entonces es algo muy importante para el sistema inmune. Tiene toda esta parte que analizarla, ¿no? Entonces la miel, el polen y todos sus derivados nos llevan a generar empleos. Ahorita se generan 100 mil empleos directos, 200 mil indirectos. ¿Cuántos más no podemos generar? Nuestras mieles son de las mejores, son cotizadas. Entonces se requieren para la exportación y para el consumo nacional. Necesitamos una campaña donde la miel, la abeja y todos sus derivados sean conocidos, sean apreciados, para que haya una mayor producción, generar más empleos y cuidar a la vez nuestra salud. Es un gran tema este de la cultura. Que en la ley de desarrollo rural sustentable hay una lista de productos estratégicos, son 11, que este sea el número 12, que la miel, el polen y derivados apícolas sea considerado estratégico para que sean considerados también en proyectos, en recursos, que tenga esta importancia. Y no solo la abeja sea considerada como un producto estratégico, no la miel, sino que la abeja ayuda a generar otros productos estratégicos de esta lista, como el aguacate. Me presenté un punto de acuerdo donde estoy pidiendo un atlas de la miel, como existe un atlas del tabaco, existe una infinidad de atlas, pero que sea uno específico de la miel. Donde venga desde la parte cultural, donde se represente toda la república, cuántas colmenas tenemos, cuántos apicultores, la floración, muchos temas que pueden ayudar a tomar buenas decisiones a los apicultores. Ya me lo aprobaron, está aprobado en la comisión de gobernación, lo estoy trabajando ya con Inegi y con el CIAP de Zagarpa. Tenemos reuniones ya para una estructura posible de cómo va a ser este atlas, ya se está formalizando todo. Con la subsecretaria, Meli Romero, se está viendo, bueno, y ellos ya tienen un programa en la Zagarpa, perdón, de apoyo a mujeres con colmenas. Entonces era reunir 10 mujeres, si reúnes 10 mujeres, les entregan las colmenas y extractores de miel, y un extractor de miel para apoyo a estas mujeres. No pudo ser posible sacarlo en este 2017, pero sí estaremos muy pendientes ya del 2018 este proyecto.